hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un estimado de cuánto puede estar generando Jordi Rosado al mes por subir sus vídeos a youtube aquí como pueden ver al día de hoy tiene 3.19 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente lo publicó hace una hora y ya tiene más de 3.800 visualizaciones el segundo con más de 11.500 hace tres horas el tercero con más de 2.800 hace cinco horas y su cuarto vídeo más reciente hace 23 horas con más de 60.000 visualizaciones aquí como pueden ver en un día ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un año que lo subió y al día de hoy tiene más de 16 millones de visualizaciones el segundo con más de 9.7 millones el tercero con 9.2 y su cuarto vídeo más popular con 8.9 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a ver qué información nos tiene el portal de social blade con relación a este interesante canal y bueno aquí nos dice que jordi rosado al día de hoy en total tiene 2008 vídeos 3.19 millones de suscriptores más de 806 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico el 7 de noviembre del 2011 que se encuentra en el ranking 221 en méxico y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 30 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera los 24.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga el cpm y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio los 5 dólares es por ello que lo vamos a multiplicar por 5 y nos da un total de 62 mil 202 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando jordi rosado al mes por tener más de 24.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de un millón 222 mil 997 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación